Antes del ataque, toda la casa o la habitación comienza a temblar. La temperatura baja, ella exhala vapor, hace mucho frío. Las luces titilan, hay algo en la habitación y de repente es atacada violentamente por una fuerza invisible. Objetos vuelan por el aire, no solo ella puede sentirlo sino también sus hijos. Y este ser no solo se hace presente en la casa de noche, sino también lo hace a plena luz del día, inclusive mientras ella maneja, intentando tomar el control para que el auto choque. Las explicaciones de quienes están alrededor de ella, de quienes les cuenta, no son diferentes de lo que suele ocurrir. Imaginación, alucinaciones, drogas, muchas excusas y explicaciones razonables para intentar comprender lo que no se puede comprender o racionalizar lo que no se puede racionalizar. Esto comenzó en 1974 en la ciudad de Calvert City, en California. Unos investigadores llamados Kerry Gaynor y Barry Tuff estaban dando una conferencia en una librería local sobre investigación paranormal. Se les acercó una mujer de unos 30 años llamada Doris Bader, que vivía en una pequeña casa con sus cuatro hijos. Bader les pidió a estos expertos de la Universidad de California que visitaran por favor su casa porque estaba embrujada. Ella les contó que había espíritus produciendo golpes en las paredes, que había voces extrañas. Y luego les dijo lo inesperado, había sido brutalmente, golpeada, salvajemente, por fuerzas invisibles, muy violentas. Los ataques eran frecuentes. Ella era golpeada, maniatada, inmovilizada en la cama y era abusada por una entidad invisible, de una gran agresividad. El lugar también se había afectado, los objetos volaban, los vidrios estallaban. Era un infierno. Dado que había cierta duda en los relatos de la mujer, el grupo de psicólogos y de médicos que estaba estudiando el caso se concentraban en los hijos. Estos le confesaron que también habían sido testigos de los extraños fenómenos causados por el invisible atacante, que desde ese momento comenzó a ser llamado el ente. Brian, el hijo mayor de Doris, quien entonces tenía 16 años, relató que una vez oyó a su madre llorar y fue al dormitorio, y vio como algo la zarandeaba en la cama. Pero cuando se acercó a intentar socorrerla, ese algo lo golpeó en la cabeza con tal fuerza que lo lanzó violentamente hacia atrás. Y el adolescente terminó con un brazo roto. Todos experimentábamos algún tipo de ataque, decía Brian. Nos empujaban, nos arañaban y nos mordían. Había alrededor de cuatro entidades en el hogar y se dieron a conocer con el tiempo. Creo que les tomó mucha energía hacer eso. Describió las entidades de la siguiente manera. Era como una niebla que aparecía, que tomaba una forma humana, pero no del todo humana. Cuando le preguntaban a los demás hijos de Doris, ellos contaban exactamente lo mismo con algunos detalles. Todos eran testigos de todo lo que sucedía. Doris, por su parte, describió sus ataques diciendo que eran tres las más violentas. Dos pequeñas entidades que las sujetaban y una tercera entidad, mucho más grande, que las golpeaba. No eran como niños, era algo demasiado fuerte. Estos ataques dejaron marcas en el cuerpo, moritones en los muslos y en la garganta. El testimonio combinado de la familia convenció al doctor Tuff, que era parte del staff, de establecer una base para el monitoreo de fenómenos paranormales dentro de la casa. Trajo iluminación especializada, cámaras, equipos de grabaciones, así como colegas de la universidad. Lo primero que hicieron en su primera investigación, le pidieron a Doris que intentara provocar a la entidad para que aparezca. Y lo hizo. El resultado fue asombroso. En el momento, las luces de la casa comenzaron a dispararse, a parpadear. Y a través de la habitación, se veía una especie de arco de luz, como un rayo que pasaba delante de ellos. Captaron dos fotografías que posteriormente dieron la vuelta al mundo, en las que aparecían reflejadas unas extrañas y enigmáticas luces que rodeaban el cuerpo de Doris. Otro de los investigadores dijo que en la segunda visita a la casa, empezaron a ver estallidos de luz que sucedían rápidamente, como pequeños relámpagos. Al intentar fotografiarlos, desaparecían, eran demasiado rápidos. En una de las charlas con su hijo mayor, todos los armarios y todas las salas cenas comenzaron a abrirse. Y una olla en la cocina salió disparada delante de ellos. Una de las noches, el cuerpo de Doris comenzó a retorcerse y a moverse, como si alguien estuviera encima de ella, empujándola y forzándola. Otra de las noches, Doris se avisó que el ente estaba en la casa y una luz gigante salió de la pared. Una bola que se desplazó hasta el medio de la habitación. Esa luz comenzó a girar y a expandirse en todas las direcciones. Teníamos a nueve fotógrafos profesionales distribuidos por la habitación disparando sus cámaras desde todos los ángulos. Fue increíble. Esa cosa flotaba y se mantenía en el medio de la habitación y era dimensional, tenía forma. No era solo una mancha. Era imposible falsificar algo así sin disponer un sistema certificado de láser. Y más en esa época. Nosotros vimos bolas de luz, dijeron los investigadores. De algún modo, las cámaras volvían a recoger estos arcos luminosos, pero lo que ellos veían eran bolas de luz. Doris siempre les aseguró que la entidad, cuando abusaba y las golpeaba, cobraba solidez. Y tenía la anatomía de un hombre muy alto y fornido, lo que fue corroborado por uno de los científicos. Primero vimos cómo se formaba la cabeza y seguidamente los hombros. Después una luz fue descendiendo hasta que una silueta se dibujó entera. Era una especie de resplandor amarillo y verde. Cuando nos pasó, nos miramos unos a los otros y no podíamos hablar. El doctor Tuff añadió posteriormente que cuando la aparición se esfumó, dos jóvenes ayudantes se desmayaron y hubo que sacarlos de la casa. El experimento y la investigación duró diez semanas. Doris Bader finalmente se cansó de estar ahí y pudo dejar el lugar. Abandonó los experimentos y se mudó a Texas en compañía de sus hijos. Los ataques persistieron, pero fueron disminuyendo a medida que se iban mudando. Finalmente en 1995, Doris Bader murió a los 58 años de una insuficiencia cardiopulmonar en una habitación donde su hijo reportó haber visto bolas de luz tal como lo hicieron en la década del 70. Si bien se afirmó que su muerte fue el resultado de una falla orgánica múltiple, la causa exacta de la muerte prematura de Doris Bader nunca pudo ser determinada por los médicos. Quizás el ente finalmente logró su cometido y Doris pudo al fin, después de toda una vida de tormento, descansar en paz. Bienvenidos a Línea Paranormal. Estamos en Línea Paranormal, aquí por Radio Cantilo, en el 101.9, en radiocantilo.com También nos podés buscar por Instagram, en arroba Línea Paranormal. Y hoy estamos hablando de una historia que es muy famosa porque llegó al cine en 1982 y fue shockeante. Hasta hoy en día, esta película es una película que da muchísimo miedo y altera profundamente y es el ente. El caso de Doris Bader o el nombre con el que la conocemos porque seguramente no se llama así, es un pseudónimo para ocultar su identidad. La película El Ente menciona muchas cosas, la historia menciona muchas cosas. Primero nos introduce a este nombre que usamos frecuentemente, ente, entidad. Hay un ente en tu casa, hay una entidad presente. Una entidad es algo que existe, una entidad simplemente es. No puede ser definida, al menos al principio. En muchos casos de investigaciones paranormales iniciamos hablando de una entidad hasta que llegamos con suerte y con mucho ojo a identificarla. Puede ser un fantasma, puede ser un demonio, pueden ser varios o puede ser una combinación de ambos. Una entidad se hace presente porque desea generar algo, porque desea lograr algo, ya sea miedo o ya sea contar una historia. Doris Bader tenía un pasado muy oscuro de abandono, de tristeza, de pobreza y de depresión. Una madre soltera con cuatro hijos que según uno de ellos en algún momento de su vida su tristeza era tanto que se volcó al alcohol y a la ouija de manera compulsiva. eso no lo cuentan, eso es parte del secreto familiar o lo era, pero quizás eso haya sido en parte lo que desencadenó esta combinación de cosas que desencadenaron la pesadilla absoluta en la casa de los Bader. Todos eran testigos de todo. La madre sufría los ataques, pero los chicos veían y también lo sufrían en menor medida. Muchas veces hemos hablado del fenómeno poltergeist que es desencadenado por una persona que está sufriendo una determinada opresión emocional combinada con una capacidad psíquica latente dentro de ella. Muchos de estos científicos dijeron que el caso del ente se trataba de un poltergeist combinado con otras cosas. Nunca se ha estudiado muy bien o no se ha hecho ningún análisis profundo de los hijos, pero un poltergeist tiene que ver con adolescentes. Quizás este joven de 16 años de esa época era quien manifestaba todo esto. De hecho, en una de las entrevistas que le hicieron en la cocina todos los muebles comenzaron a abrirse y a cerrarse y la olla volaba. Algo que no comentamos también en la historia es que los sucesos no estaban centrados en la casa, sino que estaban centrados alrededor de ella. Cuando salían de la casa, la casa estaba en paz. Las fotografías son pocas porque la mayoría de las fotografías de los intentos de filmación fallaban cuando ella estaba presente. pero cuando estaba fuera de la casa no pasaba nada. De hecho, el lugar estaba tranquilo. Entonces, fue una combinación de todo. Un caldo de cultivo perfecto para que nazca una de las mayores y más terroríficas historias de fantasmas y de demonios y de actividad paranormal que conocemos. A diferencia de las historias paranormales que conocemos, inclusive de muchas que llegaron al cine, acá ocurre algo que normalmente no ocurría, que es que primero fueron a recurrir a los investigadores científicos, a los médicos y a los psicólogos que tenían el departamento de parapsicología en la Universidad de California. Nunca recurrieron a un empático, nunca recurrieron a un psíquico, a un vidente, a un médium para ver qué era lo que pasaba. Y si lo hicieron, nunca nos enteramos. Normalmente, la dinámica es al revés. Otro indicio del fenómeno poltergeist es el tema de las luces. Todo comenzaba a temblar y las luces titilaban. Son muchísimos los videos que recibo acerca de luces que comienzan a titilar, prenderse y apagarse sin parar y no hay falla eléctrica. Después se detienen y todo continúa normalmente. Olas o los avistamientos de nieblas que se forman delante de uno cuando está durmiendo en parálisis de sueño o cuando está despierto en su casa. Una nube se forma delante y se mueve. Normalmente es de color gris o de color negro o blanca. En este caso era verdosa y los rayos que atravesaban la habitación. como dijimos un fenómeno poltergeist con quizás características de opresión demoníaca. Pero normalmente este tipo de casos son los menos. Los casos de ataques no son frecuentes. Son mínimos son inmediatos no duran mucho. Un fantasma si intenta hacerte algo vas a sentir una presión vas a sentir un corte ya en los casos más graves pero un ataque tan violento no sucede. Puede llegar a suceder en contados casos que están ligados más a la posesión que otra cosa. Así que más allá de lo terrible que es el relato de Doris Bitter tenemos que estar tranquilos porque es muy difícil que algo como el ente se nos manifieste y si llega a suceder saben que nos pueden avisar al 11 23 89 24 01 que es nuestra línea paranormal que está abierta todo el año para que nos manden sus historias sus fotos sus videos y sus miedos y si podemos vamos a intentar ayudarlos. seguimos en línea paranormal aquí en Radio Cantilo en el 101.9 y en radiocantilo.com y llegó el momento de escuchar los mensajes que nos enviaron al 11 23 89 24 01 hoy tenemos dos casos uno es el de Andy Andy nos manda una historia que tiene que ver con hospitales inspirada por lo que nos contó Mónica en su momento su experiencia cuando algo se le apareció en la habitación de un hospital Andy vivió algo parecido que refiere a alguien que todos conocemos y que todos tememos vamos a escucharla hola Rodri ¿cómo estás? soy Andy quería contarte que escuchando el programa respecto a las entidades de los hospitales recordé en una de las varias cosas que me han pasado de esos contactos que hace más o menos 10 años atrás a mi tía la operaron de peritonitis urgente en el hospital de General Rodríguez que antiguamente era el hospital de los leprosos no recuerdo el nombre sé que tiene varias historias después he visto en youtube unos videos y cosas así pero yo la verdad no lo conocía es como una ciudad porque es con varios edificios con pabellones y yo soy de Tigre así que me fui a verla por ende me quedé con ella a pasar la noche porque no podía volver aparte terminando de operarla recontra tarde por suerte el médico nos dejó estaba con otro primo y nos dejó pasar la noche ahí junto a ella en un pabellón de no sé 10 12 camas y en una que estaba desocupada la enfermera nos dejó recostarnos un rato para descansar y bueno uno no duerme profundo pero se ve que del cansancio hacía mucho frío me quedé media entredormida y cuando escucho al lado como que vino la enfermera sentí yo entonces me levanté y cuando salgo no había nadie mi tía que estaba enfrente y estaba así media convalenciante me dice ¿qué viste? entonces le digo no no nada escuché pensé que estaba la enfermera al lado con una señora que estaba internada y me dice no mami es la parca me vino a buscar la señora y yo me quedé y dije bueno todavía bajo el efecto de la anestesia y me dice vas a ver que escuchaste sí yo escuchaba pasos como continuo de que alguien recorría el pasillo pero bueno calculaba que era la enfermera y ella me dice no, no la enfermera no vino si no la llamás no viene entonces bueno me quedé sentada al lado de ella y de repente seguí escuchando esos pasos en el fondo me acerco yo sinceramente no vi nada ni sombras ni nada pero sí sentías ese frío esa sensación de que hay alguien que estaba bueno al otro día me vuelvo a mi casa y cuando la llamo para saber cómo seguía qué sé yo la jodo y le digo y le digo yo y tu compañerita le digo se la llevó ya la parca y me dice sí después que te fuiste la señora falleció y me puso la piel de gallina dije ¿qué? me dice sí yo te dije es re común dice ella de que anden así la verdad que me quedé muy sorprendida y ahí fue que por ahí empecé a buscar a ver qué sé yo y sí hay varias historias de ellas y este que que dicen de que los hospitales te van a buscar directamente cuando estás mal yo cuando estuve internada no me pasó exactamente algo así o al menos yo lo tomé desde otro punto que fue en una noche yo tenía una fuerte infección y en una noche que estaba con fiebre y todo sentí que alguien me rozó la mano y yo estaba con los ojos cerrados cuando los abro creyendo que era mi mamá que estaba al lado mío estaba ella del otro lado digamos como que era medio raro que me pueda tocar la mano de esa forma que la sentí si estaba del otro lado igualmente le dije ¿qué es? ¿qué de qué? ¿qué pasa? ¿me tocaste? no me dice yo no te toqué nada y cuando estaba al lado de una ventana y cuando me giro y miro hacia afuera veo como un destello de una sábana blanca y yo en mi interior lo tomé como que era mi abuela que para mí es mi ángel este no sé si eso también contará de que cuando uno le da la entidad que quiere pero yo a partir de ahí empecé a descender en la fiebre también y no salí del cuadro que estaba tan grave bueno y así tengo un par más que después te voy a ir mandando gracias Rodri besos gracias Andy por contar y compartir tu historia una historia que habla de hospitales es el lugar en donde se ven tantas cosas pero tampoco se cuenta es como un caldo de cultivo de diferentes energías ya sea de parte de los que están enfermos de los que padecen el dolor de la muerte misma y justamente la muerte es la protagonista de esto que Andy nos cuenta se queda a pasar la noche con la tía y sintieron a la muerte el frío la sensación de que hay alguien ahí al otro día esa presencia se llevó a alguien o al menos eso parece que sucedió se puede sentir la muerte sin dudas muchos la han visto con diferentes imágenes de diferentes maneras hay veces que luce tal cual como la imaginamos a veces que no como el caso de Mónica que vio algo muy parecido a la parca pero que no lo era que ella sentía que no lo era como mencionamos en ese momento muchas veces determinadas entidades toman formas familiares para generar más terror y más miedo Andy también menciona otra situación en donde estuvo internada y pudo ver lo que ella cree que fue su abuela que la cuida no tengo dudas de que ella ve a su abuela la percepción interna es como la brújula como nuestra brújula que no tiene margen de error lo vemos lo sentimos y esa es la respuesta después se entra el racionalizarlo y darle forma pero normalmente la respuesta está ahí en ese instante donde sentimos lo que vimos o lo que creímos ver sobre todo cuando se trata de alguien que ya no está por más que se muestre solo como un resplandor blanco que pasa me acuerdo haberlo yo sentido a mi abuelo sin haberlo conocido en un estado de sueño de parálisis de sueño no estaba medio dormido pero siento que alguien me toca el brazo y me lo mueve y mi primera reacción fue abuelo estoy durmiendo y cuando mi mente se despierta me di cuenta que a mi abuelo nunca lo había conocido porque había muerto antes de que yo nazca están ahí para cuidarnos sin lugar a dudas nos cuidan y muchas veces nos consuelan en los momentos más difíciles ahora vamos a escuchar una historia un mensaje que es la primera parte de algo que me mandaron hace un tiempo lo hemos sacado al aire en su momento así que quizás algunos lo hayan escuchado el caso de Sebastián y de su hija pequeña este es un caso clásico de amigos invisibles hola buenas noches Rodrigo mi nombre es Sebastián y bueno te voy a contar la historia la primer parte de la historia que se llama Sofía la amiga invisible en el año 2003 me caso con mi esposa me voy a vivir a la casa de mis suegros esta casa queda en Loma Hermosa a partir de 3 de febrero en el año 2002 fallece mi suegro y en el 2004 en septiembre del 2004 nace mi hija bueno en el año 2006 precisamente el 10 de octubre que fue en octubre del 2002 fallece mi suegro y en octubre del 2006 mi suegra tiene la idea de ir a visitarlo al cementerio bueno vamos con mi esposa con mi hija mi suegra vamos a a la tumba y bueno nos despejamos dos segundos de la nena porque nos pusimos a arreglar la tumba de mi suegro y todo y mi hija empieza a correr ahí por entre las tumbas y a reírse y nosotros la llamábamos Paula vení vení no papá que estoy jugando con los nenes de ahí a metros donde estaba sepultado mi suegro empezaba todas las tumbas de los de niños ¿no? de niños enterrados bebé chicos chiquitos de 4 o 5 años se veían las fotos ¿no? mi hija decía que estaba jugando con los nenes bueno a partir de ese año 2006 en adelante mi hija empieza a tener amigos imaginarios empieza en la casa de mi suegra a jugar con una nena que se llama Sofía esto empezó jugar en el patio en el comedor en el dormitorio de ella se hacía muy muy habitual todo el tiempo prácticamente mi hija de noche no dormía porque se la pasaba riéndose y nosotros le decíamos Paula tenés que dormir tenés que dormir porque es la hora de dormir pero yo estoy jugando con Sofía bueno entonces ¿qué hacíamos? a veces para que ella duerma la llevamos a dormir con nosotros para que duerma si no no dormía ella bueno entonces teníamos todo esto de que yo quería que la vea un psicólogo porque yo porque yo para mí mi hija se estaba se estaba volviendo loca ¿no? y bueno esta es la primer parte de la de la historia de de Sofía gracias Sebastián por este mensaje esta es la primer parte de dos mensajes que nos mandó en su momento Sebas para contarnos lo que había vivido en ese momento su hija pequeña en relación a una amiga invisible no solamente eso sino que la hija también interactuaba con otros niños en el cementerio ni más ni menos es algo que viene vamos a estar escuchando la segunda parte y mientras charlamos de esto y los escuchamos a ellos contando estas historias presten atención a lo que esté sucediendo ahora alrededor suyo porque puede ser que algo que esté escondido esté manifestándose y si les ocurre mándenos mensajes al 112389 2401 nuestra línea paranormal que vamos a estar aquí esperándolos diccionario demonológico porque aunque no creas en el diablo el diablo cree en vos hemos escuchado su nombre muchísimas veces y siempre ha sido relacionado con el diablo mismo pero no lo es es otra cosa es otra entidad quizás de las más oscuras y su nombre es Belzebú Belzebú es uno de los demonios principales del infierno príncipe del infierno se dice que anteriormente formaba parte de la orden de los querubines aliados a Lucifer es decir uno de los pertenecientes al segundo coro de los más altos al ser expulsado se le otorgó la representación del pecado capital de la gula y comanda 66 legiones de demonios asimismo es conocido como el señor de las moscas este nombre fue colocado por los hebreos en forma de burla hacia los admiradores de Baal en este mismo orden es renombrado como Baal Sebu Belzebu o Belzebar puede tomar diferentes nombres los cuales van a depender de la manifestación de su maldad muchas veces se lo nombra equiparándolo con Satán aunque son diferentes pero es por el hecho de su antigüedad que le permitió ser el segundo de los más grandes inclusive se dice que después de las guerras celestiales este demonio pudo haber reemplazado en algún momento a Satán uno de los hechos más remarcables o que más resaltan en su historia es que esta entidad fue una de las primeras que apareció en una de las primeras posesiones demoníacas registradas en los años 1565 y 1566 en el acto de expulsión se le preguntó el nombre y la respuesta fue Soy Belzebu es muy solicitado en brujería en círculos religiosos causantes de posesiones y fue muy relacionado con las brujas del juicio de Salem una de las razones por la cual se le dice el señor de las moscas es que alrededor de los templos en donde lo lavaban siempre circulaban moscas a causa de la carne podrida que colocaban para realizar las ofrendas por otro lado su nombre es sinónimo de blasfemia y de infamia dadas estas consideraciones su representación se basa en la mismísima traición en la maldad y en todos los adjetivos denigrantes para aquellos que lo invocan y lo alaban porque si hoy en día Belzebu es invocado y alabado su aspecto físico es aterrador pero muy variado a veces tomaba forma de animales como un perro como una rana a veces podía tener forma de humano y a veces los tres al mismo tiempo sin embargo la imagen oficial y reconocida a nivel mundial es una combinación de varios animales esta es una figura con tres cabezas justamente la de una rana la de un gato y la de un humano que lleva una corona a pesar de que esta imagen es la más reconocida existen visualizaciones imágenes de él que tienen diferente connotación a veces se lo ve con un rostro hinchado de gran tamaño con cuernos una corona de fuego piel oscura y pelo en abundancia y alas como la de un murciélago no obstante sabemos que esta entidad en sí es energética porque nunca tuvo un cuerpo para poseer estas características y esto pasa en la mayoría de las apariciones demoníacas nosotros somos quienes le ponemos el rostro la piel los cuernos y las alas a cada una de estas entidades del infierno dijimos que hoy en día Belzebú así como otros demonios altos demonios siguen siendo convocados siguen siendo llamados y para eso se utilizan determinadas canciones determinados mantras y meditaciones para traerlos y para conectarse con esa energía lo que estamos escuchando justamente de cortina es una meditación para conectarse con este alto demonio del infierno lejos de ser algo apesadumbrante o oscuro es algo más bien luminoso pero hay que tener mucho cuidado porque nunca sabemos a quien estamos llamando cuando nos conectamos con este tipo de energía escuchando estas meditaciones quizás al final de ellas después de varios minutos de llamado se haga presente este ser formado por muchos animales y por una cabeza con una corona que está prendida a fuego por supuesto esperando por algún pedido que nunca va a ser cumplido Línea Paranormal llevándolos a la oscuridad más profunda estamos llegando al final de Línea Paranormal del día de hoy en un programa donde hablamos de Doris Bader la mujer cuya vida dio origen a la película El Ente una película que si no la vieron recomiendo que la vean porque quizás sea más actual que nunca también tuvimos el caso de Sebastián el caso de Andy que nos mandó un mensaje donde nos contó una historia de hospitales vamos a tener pronto novedades con respecto a eso van a venir algunos casos que realmente van a ser muy fuertes así que prepárense y mientras tanto saben que nos pueden mandar mensajes al 11 2389 2401 que es nuestra línea paranormal que va a estar abierta y está abierta todo el día para que nos manden sus pruebas sus testimonios lo que hayan visto lo que hayan escuchado inclusive sus preguntas por ahí si podemos ayudar a resolver algo que les esté pasando en su casa lo vamos a hacer con todo gusto en Instagram estamos en arroba línea paranormal si quieren subir sus fotos y nombrarnos si quieren hacer algún hashtag por Twitter pueden hacerlo porque pronto van a venir premios que van a estar relacionados con eso así que estén atentos van a estar buenos estamos en cuarentena todavía pero igual vamos a ir preparando algunos premios para que apenas podamos los vamos a entregar tiene que ver por supuesto con línea paranormal así que creo que les va a gustar bastante gracias a todos por estar ahí gracias Juan por estar haciendo magia en la edición vamos a estar comunicados vamos a estar atentos a lo que ocurra porque mientras estamos hablando y mientras hacemos línea paranormal ocurren cosas se manifiestan cosas y como dije hoy más temprano puede ser que mientras estén escuchando sobre todo los que están con la luz baja y con los auriculares pueden llegar a percibir algo que esté dando vueltas por ahí si ocurre nos mandan un mensaje y nos avisan gracias a todos por estar ahí y nos estamos viendo y escuchando el sábado que viene y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo